Buenos días, soy Roberto Román, responsable de servicios técnicos del Hotel La Mola Conference Center y me han pedido para que venga a explicarles nuestro caso de éxito con el proyecto Biomasa. Somos un hotel de cuatro estrellas superior ubicado en Terrassa. Estamos instalados en el centro de un parque natural llamado San Josep de Munirouac y estamos a 25 minutos del centro de Barcelona. El hotel es propiedad de la getada de inmuebles y el diseño corre a cargo de Fermín Vázquez, del estudio de arquitectos B720, que entre otros proyectos participó en la construcción de la Torre Aguas de Barcelona. El hotel cuenta con 186 habitaciones, 17 salas de reunión y 200 metros cuadrados de spa, así como un restaurante astronómico gestionado por Artur Martínez premiado con una estrella Michelin. Nuestro hotel está rodeado de vegetación y parte del perímetro está alindando un campo de golf diseñado en su día por Greg Norman, un conocido campeón de golf. La mola está totalmente comprometida con la conservación del medioambiente, la sostenibilidad y las energías renovables. En la mola cuidamos de la vegetación, de la naturaleza que se encuentra en nuestros alrededores y tenemos acuerdos con el Ayuntamiento de Terrassa y diferentes asociaciones medioambientales para mantener y cuidar nuestra flora y fauna autóctona y así velar por nuestro entorno. Nuestro hotel está construido bajo parámetros arquitectónicos muy concretos para poder mimetizarnos con la naturaleza. Todos nuestros jardines y zonas de paseo han sido construidas y diseñadas siguiendo la misma filosofía, teniendo muy presente las plantas y arbustos de la zona. Como pueden ver, el hotel está formado por tres edificios, dos edificios de habitaciones más un edificio de conferencias. Este es el campo de golf que hace un momento les estaba indicando y disponemos también de una masía del siglo XVII donde realizamos bodas, bautizos y grandes eventos. Toda la zona perimetral del hotel, como ven, son bosques. La sostenibilidad es uno de nuestros valores y forma parte de nuestro compromiso empresarial y social. Hablando de sostenibilidad, paso a hablar sobre el frícoling natural que tenemos en el hotel. Nuestras fachadas están provistas de ventanales y balconeras que están diseñadas para mantener el calor en invierno y para mantener el calor en invierno, mientras que en verano los cortinajes, estos cortinajes de aquí, que son metálicos de aluminio perforado, permiten la corriente de aire, evitando así el gasto de la generación de frío. Todos los mecanismos están gobernados por consolas de mando ubicadas en las salas de reuniones y en las habitaciones. Estos serían los cortinajes del edificio de conference. Son cortinajes de 4 metros de altura y aquí tenemos unos corredores por donde la corriente de aire nos permite minimizar el gasto en la generación de frío en el hotel. Disponemos también de cantadores solares en las cubiertas de los edificios de habitaciones y esto nos proporcionan de un 20 a un 30% de la energía térmica que necesita el hotel para calentar el agua caliente sanitaria, así como el clima. Y en ciertas épocas del año hasta un 50% de las necesidades de calor. La altura máxima de los edificios es de unos 10 metros, de forma que el impacto visual es mínimo en contraste con la línea de árboles entre los bosques limítrofes. A vista de pájaro, ahora mismo no puedo enseñarles ninguna foto, pero el hotel queda totalmente camuflado en la vegetación del parque natural. La luz natural es una de las grandes obsesiones que tiene el equipo de Valletana a la hora de diseñar el hotel. Los grandes ventanales y cortinajes exteriores y los lucernarios están presentes en todos nuestros edificios. Uno de los más espectaculares es el lobby, que lo pueden ver aquí, que da la cara sur del hotel. Es de una superficie total de 180 metros cuadrados y cuenta con una estructura metálica de inóxido que protege del impacto directo del sol y deja pasar la claridad y asimismo también no obstruye la vista hacia el horizonte. Aquí pueden ver la claridad que entra en la parte del bar, el bar séfora, y la parte del lobby que sería la parte superior del edificio, que aquí tendríamos la parte de lo que es el restaurante gastronómico. Todo el sistema de iluminación es a base de bombillas de bajo consumo, fluorescencia, sensores de proximidad, interruptores crepusculares y todo esto va gobernado por un programa de gestión horaria de intensidades. Este año pondremos, si todo funciona y si todo va bien, en marcha el proyecto LED para minimizar costes y consumos. Si hablamos de residuos, la mayor parte de los residuos los tenemos bien gestionados. Disponemos de contenedores, tanto de papel como de envases, vidrio, materia orgánica, basuras, así como receptáculos para pilas, tóneres, fluorescentes y aceites. También disponemos de un programa de reutilización de sábanas y toallas, que fue una idea que se cogió del último evento al que asistí. Y ese, bueno, si el cliente está más de un día en el hotel, en la habitación y cree necesario por su conciencia ambiental que no es necesario cambiar sábanas o cambiar las toallas, pidiendolo en recepción, este servicio se le puede dar sin ningún tipo de problema. Dentro del hotel existe un equipo de personal propio llamado Green Team y estos llevan a cabo una serie de acciones medioambientales que va desde la limpieza de los bosques limítrofes y hasta las organizaciones de jornadas de sensibilización del personal propio y de las personas externas que acuden en nuestros Open Days, que son días de puertas abiertas. Una de nuestras instalaciones es la solar térmica. Disponemos de 400 metros cuadrados de captadores horizontales que están dispuestos en dos zonas, las zonas de los edificios de habitaciones. El circuito primario funciona con un caloportador llamado Glicol y a través de intercambiadores recibimos parte de la energía térmica que necesitamos en combinación después con la biomasa. Esta instalación, como todas, está gestionada por un software informático que nos permite controlar temperaturas, puntas de temperatura, horarios y demás. La central de depuración es otro de los sistemas a nivel medioambiental muy positivos, puesto que todas las aguas fecales del hotel pasan a través de un reactor biológico. Este reactor biológico impulsa este agua a un sistema de filtros de arena y se almacenan en depósitos. El ciclo se cierra cuando empleamos esta misma agua para el riego automático de las zonas y las superficies vegetales como son jardines, zonas de paseo, bancadas, etc. Los residuos que quedan sobrantes de este tratamiento son recogidos por un camión Cuba y tratados en plantas especializadas de la zona. Para lo que me han invitado más que nada era para explicarles el éxito que hemos tenido con el programa Biomasa y los motivos y explicarles un poco los motivos que nos han llevado a llevar a cabo este proyecto. Uno de los motivos es el ahorro energético. Por nuestro compromiso empresarial y social no somos partidarios de malgastar la energía disponible. No somos partidarios de dejar luces encendidas, o de dejar grifos encendidos sin ningún tipo de sentido. Por eso, muchos de los grifos de las zonas públicas del hotel están provistos de fluxómetros. Otro de los motivos fue el ahorro económico. Está claro que en una empresa hay que estar siempre vigilante con los gastos y gran parte de esos gastos vienen derivados de la energía que necesitamos para poner en marcha nuestras instalaciones, como puede ser la de agua, la de luz o la de gas. Otro de los motivos es el no estar a la expensa de los mercados de energías fósiles. La demanda de los países emergentes y entre otras cosas hace que los precios del petróleo y del gas y la electricidad suban. Y como dato decir que en los últimos 15 años el petróleo ha subido un 350%. Por esta razón y tener un precio fijo es sin duda una de las brazas ventajosas que tenemos contra nuestros competidores más directos. La disponibilidad de la biomasa en nuestro territorio fue otro motivo. Con los conflictos armados internacionales en los países productores de energías fósiles son constantes las subidas del producto en sí y aparte complican también la forma del suministro. En cambio en España disponemos de campos disponemos de bosques de grandes superficies agrícolas las cuales podemos recuperar esa materia combustible que necesitamos. El marketing derivado de ser sostenibles de cara a las empresas nacionales y extranjeras fue otro motivo ya a nivel comercial porque cada vez más todos somos conscientes de la necesidad de mantener nuestro planeta en condiciones para la vida y tanto es así que las empresas que son en definitiva asociaciones de personas están muy conscientes en el tema y están todas poniendo su pequeño granito de arena una forma de realizar esta pequeña aportación es realizando sus eventos de complejos sostenibles como es el nuestro y es otra baza a favor nuestra en el mundo de la hotelería la necesidad de crear puestos de trabajo en nuestro territorio es otra de los motivos positivos que hemos encontrado a la instalación del proyecto Biomasa puesto que una de las fuentes donde podemos conseguir esta Biomasa es en los bosques y la limpieza de los cuales genera puestos de trabajo y aporta un plus de seguridad en la lucha contra los incendios a nivel nacional la financiación es evidente también es uno de los motivos por los cuales echamos adelante el proyecto porque en los tiempos que corren los gastos y la inversión no son objetivos principales de las empresas por eso la financiación íntegra de la obra civil de la instalación y de la maquinaria para el proyecto Biomasa fue uno de los motivos más que suficientes para llevarlo a cabo en nuestro caso fue todo todo el complejo subvencionado conseguir no invertir un duro y conseguir un ahorro de un 10% como tenemos contratado nosotros era como cambiar duros a 4 pesetas y luego tenemos ya de cada cliente la duplicidad de las instalaciones nosotros estábamos trabajando con dos calderas roca de gas propano y de cada cliente final disponer de un sistema principal de caldera de Biomasa más un sistema alternativo de caldera de propano nos aseguraba de disponer del poder calorífico necesario para nuestros clientes todos los días del año en el hotel las calderas como comentaba de gas propano siguen existiendo siguen estando habilitadas con su libro de mantenimiento al día y preparadas para cualquier problema o contingencia que podamos tener esta es nuestra empresa nuestra ESE que nos gestionó todo el proyecto en el grupo es una empresa acreditada por el IDAE en el programa Bioncasa supongo que todos han oído escuchar sobre el programa este Bioncasa nos proporcionaron todo el asesoramiento técnico de la Biomasa pues era un campo que no conocíamos nos tramitaron permisos nos hicieron las licencias subvenciones así como la gestión de toda la obra tanto civil como las instalaciones dentro del hotel realizando los trabajos los operarios de esta misma empresa aquí podemos ver un poquito el esquema de como quedó la instalación perdón tenemos instalado un silo de unos 80 metros cúbicos que en este caso sería de astilla de árbol también tenemos una torva que acoge todo lo que es la astilla de árbol para conducirla a las canalizaciones con bichin fin que la llevan a su tiempo a la cámara de combustión de la caldera disponemos también de un acumulador incluido en la instalación de la Biomasa de 12.000 litros ocho motores de mecanización para mover todo lo que es la astilla de árbol dos bombas de agua para el circuito primario para el agua caliente y una consola de mando informatizada y aparte también tenemos instalado un ordenador con una conexión ADSL que en principio tiene conexión IDAE la S propiamente y nosotros para poder monitorizar cualquier incidencia de las calderas o de la instalación aquí tenemos a la caldera es una caldera modular de la marca HENZ es austriaca de baja inercia térmica de rápida disponibilidad de calor muy compacta ocupando una superficie mínima de limpieza automática en la cámara de combustión y en el intercambiador de calor tubular la presión de trabajo de esta instalación es la adecuada entre uno y medio y dos bares la calinización y la conducción de la ceniza de la ceniza para un contenedor centralizado externo y el combustible que estamos haciendo servir ahora es la astilla de árbol pero puede hacer servir desde la astilla de árbol al pellet a la cáscara de almendra y según que ajustes unos ajustes muy determinados podríamos hacer también o hacer servir también como combustible el hueso de oliva o la cáscara de nuez aquí tenemos la diapositiva que nos indica el ciclo de la biomasa los árboles transforman el CO2 en oxígeno la transformación del árbol en la astilla no requiere casi emisión es una emisión mínima nosotros adquirimos esta astilla de árbol a través de la S por el contrato que tenemos firmado con ellos y a partir de aquí tenemos ya lo que es a través de la combustión la ceniza que la devolvemos a la naturaleza haciendo compost ahora verán una foto donde tenemos el compost nosotros realizamos compost con la mezcla de ceniza materia vegetal en estado de putrefacción y algunas algunas algunos desperdicios de cocina que son actos para realizar este compost aquí tenemos unas fotografías este es el parking de los responsables del departamento en el cual como vemos está todo vallado aquí estaba todo en preparación y como ven en esta parte de aquí es tierra normal y no hay ningún cambio en esta diapositiva como ven sin perder ningún aparcamiento pudimos instalar el silo que está enterrado va con una tapa de hierro que va motorizada y aquí tenemos como los camiones nos descargan lo que es la astilla esta es la caldera la ubicación de la caldera aquí pueden ver el módulo de mando el intercambiador tubular variadores de motores salida de humos y el receptáculo donde recogemos toda la ceniza aquí a la derecha tendríamos la alimentación de la astilla a la caldera aquí tenemos también una diapositiva donde vemos la salida de humos cromada sería esta de aquí y aquí tendremos lo que es la obra civil que se realizó para albergar la caldera que está justo aquí abajo el sistema de biomasa y la caldera alimentan varias cosas en el hotel aparte de las 186 habitaciones con sus lavabos duchas y bañeras los baños públicos del hotel también alimenta todo el sistema de calefacción por radiación existen dos radiadores de costillas en las habitaciones en cada una de ellas y es un total de 372 radiadores en total de emisión de radiación más tres piscinas del spa a 38 34 y 28 grados con un volumen de 130 metros cúbicos y la climatización por aire a través de climatizadores o fan coils que da servicio a las zonas comunes y a todo el edificio del conference la sala de conferencias que tenemos en el hotel aquí tenemos la etiqueta de eficiencia energética como vemos hay rangos desde el A hasta el G en la próxima diapositiva antes de hacer la instalación nosotros estábamos en un rango D estábamos emitiendo 35,04 kilogramos metro cuadrado de CO2 por año y después de realizar las mejoras de nuestra instalación y colocar la biomasa nos colocamos en el rango A que estamos emitiendo actualmente 9,13 kilogramos metro cuadrado de CO2 al año ahora les mostraré unas gráficas donde podemos ver los consumos que hemos tenido estos tres últimos meses teniendo en cuenta varios condicionantes la ocupación del hotel el tiempo que hace que tenemos la caldera en marcha que la cocina es el único elemento del hotel que sigue funcionando con propano y que tenemos todavía las calderas de gas propano preparadas para cualquier problema en esta gráfica vemos el gasto anual en euros que teníamos en el hotel teniendo en cuenta como les he dicho los tres últimos meses de los tres últimos años en el 2009 en octubre decirles que hicimos un gasto en propano de 8.360 euros en noviembre del 2009 9.863 y en diciembre 10.486 en esos tres últimos meses del 2009 hicimos un gasto en propano de 28.700 euros en el año 2009 perdón en el año 2010 el gasto fue de 34.264 incrementando el gasto en propano mientras que en los tres últimos meses en el momento que teníamos ya la caldera puesta el gasto total ha sido en octubre 5.524 en noviembre 6.145 y en diciembre 6.258 esto teniendo en cuenta que gran parte de estos importes es la amortización también de la maquinaria el total del gasto en estos últimos tres meses fue de 17.928 justo la mitad de lo que se consumió en el 2009 en la siguiente diapositiva vemos un poquito la ocupación del hotel por años no tiene mucho sentido así pero con la siguiente sí que ya tendrá más sentido puesto que les voy a pasar a dar datos sobre lo que nos costó cada persona que se alojó en el hotel a nivel anual y de los tres últimos meses como decía en el 2009 en el 2009 la media de octubre noviembre y diciembre del PAC del PAC en el hotel de la persona alojada en el hotel por día fue de 6.5 euros en consumo de energía térmica en el 2010 fue de 6.3 y en el 2011 teniendo ya la biomasa fue de 4.2 por lo tanto bajamos casi 2.1 euros por persona el gasto en energía térmica del hotel hay varios condicionantes a tener en cuenta evidentemente como es la ocupación de la sala de conferencias las estancias en habitaciones la temperatura exterior o los tratamientos de legionela pero a grandes rasgos realmente creemos que la instalación de la biomasa ha sido una apuesta importante y rentable para nuestro hotel y para nuestra cadena esas mejoras se consiguieron gracias a la confianza de la dirección de los servicios técnicos a la gestión de obras de NER Group y a la financiación de la idea así como el compromiso con el medio ambiente del ITH y la buena gestión energética del departamento de servicios técnicos y eso es todo muchas gracias aplausos aplausos